Yo conozco un caso de un amigo, una persona muy llegada, que tenía una mujer que lo amenazaba porque él no quería estar con ella. O sea, le decía que no, o sea, que ya se le había como terminado el amor, que no podían seguir juntos, y ella estaba que se golpeaba, se hacía cosas nada más para amenazarlo y llevarlo y decir que fue él que lo hizo. Entonces son cosas que a veces a uno se le escapan de las manos y que uno como hombre de verdad uno no tiene como, de que voy a ir al ministerio, uno no tiene a ningún lugar donde ir. No, y tú sabes, Marlon, que con respecto a eso, que tú dices que la muchacha se golpeaba, tú sabes lo que implica que una mujer vaya a golpear un destacamento. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, buenas noches. Hola. Con energía positiva le damos inicio al toque de queda, claro que sí, de todas las noches en La Red. Yo como siempre acompañadísima de mis compañeros, que en la cual le vamos a llevar esta noche temas totalmente interesantes. También vamos a tener la oportunidad más adelante de hablar con una persona que mi querida Grace se va a encargar de comunicarse. Y mientras tanto, vamos a recordarles a todos ustedes que tienen que seguirnos en nuestra página oficial, en La Red Oficial RD. Esto es en Instagram. Aquí debajo le voy a dejar la información y también suscribirse en nuestro canal de YouTube, que ya estamos en 1.9 millones de suscriptores. Así es. Estamos activándolas, señores. Y yo espero que ustedes le den like, comenten, para que nosotros sigamos poniéndole sazón a esto. Así es. Mira, también felices porque nuestra cuenta de Instagram está creciendo muy rápido y mucha gente está comentando sobre el trabajo que estamos realizando aquí en Crow Studio. Y nada, hoy quería tocar un tema que no es tan común. Es el Día Internacional del Hombre que se celebra, para que la gente entienda, en algunos países se celebra el Día Internacional, hoy 19, pero mundialmente se celebra el 24 de noviembre. Entonces hay una confusión. 19. El 19 de noviembre. Hay como una confusión con eso. Entonces vamos a tener un especialista que nos va a hablar sobre este tema y sobre la violencia de hombres, señores, de mujeres a los hombres. Vamos a ratificar porque también existe la violencia. Yo siempre creo que nosotros los comunicadores, los periodistas, debemos avalarnos de voces oficiales para poder desarrollar los temas. Es importante que la comunicación, como dicen muchas de nuestras colegas, esté en manos de personas, que tenga veracidad y que busque el apoyo y la opinión de personas que tengan ese rol y esa importancia. Nosotros vamos a conectar en este momento vía WhatsApp con uno de los juristas más ranqueados del país, mi amigo Cándido Simó, el cual tiene la oportunidad. Y cada vez, señores, que hay un tema, él habla. Buenas noches, doctor. Bienvenido a la red. Buenas noches, buenas noches. Ustedes son los culpables, y tú sobre todo. ¿Por qué? La mujer más atrevida. Ay. La mujer más atrevida que esté. Doctor, tú me conoces. Lo culpable es que desde yo, de meterme en líos. Doctor, ¿no? Porque, escúchame, porque yo me tomo el chance de pensar diferente y, en consecuencia, opinar diferente. Y a veces, a veces, no me, bueno, crea situaciones, pero vamos a esto. Doctor, no, sabemos que sus opiniones siempre causan muchos revuelos. Siempre hay gente que está en contra y yo está a favor. Pero, bueno, yo quiero que usted, rápidamente, en esta pregunta, pues, me hable de cuál es el rol del hombre, cuál es el índice de violencia de mujeres hacia el hombre, ya que nos encontramos en el mes de la mujer. Y nosotras siempre nos hemos cargado de ser atoparlantes de nuestro mes. Entonces, el hombre dice, pero nosotros, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, y hoy es Día de los Hombres. En algunos países, no aquí en República Dominicana, pero sí. Porque a nosotros no nos celebran ningún día. Es verdad, es verdad. Hoy le estamos prestando atención. Oígame, oígame, los hombres somos para cambiar el gas, para comprar, buscar el gas, buscar el gas, cambiar los bombillos y cambiar la llanta a los vehículos cuando le ponchan la mujer. Y algunos no son. Mira, lo cierto es lo siguiente, que con el tema, tengo un criterio distinto al común respecto del tema de la violencia intrafamiliar, en que la política pública de los estados, no solo de República Dominicana, consideran al hombre como el enemigo en la relación de pareja. Es verdad. Primero y segundo, que la mujer es víctima por el hecho de ser mujer. Entonces, resulta que promueven el día, la violencia intrafamiliar como si fuera el hombre violento solamente. Es verdad. Por una parte, sin justificarlo, porque la mujer no es para ser golpeada, sino para ser amada. De hecho, somos hijos de ellas, ellas son la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. El punto con las políticas públicas es que están generando más violencia, porque no nos incluyen en las propuestas de solución. Si somos parte del problema de la violencia intrafamiliar, entonces incluyanos como parte de la solución. Fíjate que en las caminatas que se hacen regularmente, el Día de la Mujer o de la no violencia, el discurso es de la no violencia del hombre contra la mujer. Ahora, ni es bueno que el hombre sea violento con la mujer, ni es bueno que los hijos sean violentos con sus madres y sus padres, ni es bueno que la mujer sea violenta con el hombre. Fíjate que en el Ministerio de la Mujer hay una unidad de niños, niñas y adolescentes, hay un ministerio de todo, pero hay un ministerio de la familia. Doctor, disculpe que le interrumpa. Incluye al hombre. Lo que pasa es que muchas veces, yo he escuchado a muchas mujeres, incluso que han tratado en cierta forma de motivar a lo que es esta parte también de la violencia contra el hombre, de que el hombre no hace nada, no habla, no recurre, no va al lugar, no se queja, no es partícipe ni siquiera de actividades como la que usted menciona. ¿Tú sabes por qué no se querellan, no se quejan? ¿Sabes por qué? Porque culturalmente nos enseñaron que el hombre no llora. Óyeme, oye, como si no tuviéramos sentimientos. Eso de un hombre llorando, un hombre, ya hombre, llorando, eso es ser mamita o ser mujer. Oye, o sea, como si los sentimientos, no tuviéramos en el medio un corazón y en la cabeza presión de sentimientos. Entonces, lo que sí importa retener es que, primero, está mal que los hombres agredan a las mujeres, está mal que también lo hagan los hijos, a sus padres y a sus madres, pero está muy mal que la política pública del Estado entre con más violencia, o con tanta violencia como entran los hombres que no se comprenden con sus parejas. Entonces, el Estado no interviene preventivamente ni en un espacio a donde un hombre, el esposo, la pareja, vaya a presentarse en queja para que le ayuden a resolver una situación de violencia que tenga en la casa. Ejemplo, hay un señor que vende cocos. Ese señor, por ahí, por donde tengo mi oficina, ese señor, cuando... Primero, trae una carga de cocos inmenso en una bicicleta, un triciclo que tiene una goma dañada, y con la última, ponchada, destruida. Entonces, él tiene que bajar empujando esos cocos. Se pone en una esquina el día entero y después que vende los cocos, los desperdicios, tiene que llevarlo para atrás en la bicicleta, al capotillo. Y mi oficina está por aquí, por el ensanche de Barito Morales. ¿Saben qué significa para eso? Cuando él llega a la casa, en la noche, la mujer esté bebiendo cerveza en la esquina y los muchachos no hayan cenado. Doctor, pero... Eso genera un tema de incomprensión. Pero disculpe que él interrumpa. Si uno, entonces, como mujer, entonces lo trata bien al hombre, lo apapacha, que le da su lugar, su valor y todo, viene otra relevancia del tema, que el hombre, entonces, siente que es el dueño de la mujer. Entonces, como quiera, no hay una balanza en sí. ¿Cómo uno puede manejar esa situación? Porque a la final, si uno lo trata mal o sin amor, entonces se sienten como usted estaba explicando al principio. Entonces, ¿cómo uno puede manejar ese tema? Mire, ¿sabe cómo? Es difícil poderlo manejar de manera individual. Porque también, si usted trata a la mujer como una princesa, no siempre es así, ni tampoco es siempre como usted dice, no siempre. A veces se trata como una princesa. A su vez, algunas se empalentonan. Y con la grabante siguiente, en el ejemplo del coquero, si él le dice algo, oye, voy para la fiscalía de la Rómulo Betancú mañana. Entonces, y por bueno, el punto ahora es que, oye, ¿cuál es el punto? Hay una crisis en la... Doctor, mire, disculpe, pero me están haciendo señas. Escúcheme, me están haciendo señas que usted tiene que venir en vivo porque nos van a cortar el programa. Vamos a dejar este tema cuando usted... Vamos a cerrar el tema, para no dejarlo en el aire. ¿Cuál es mi propuesta? Que el Estado entre en beneficio para reconstruir las familias porque las sociedades están en crisis y la sociedad comienza por la familia. Y que no nos consideren como victimarios y ellas como víctimas por el hecho de ser mujer u hombre. Doctor, muchísimas gracias. Nos esperamos por aquí. Gracias por arrojarnos luz. Estuvimos hablando, para la gente que no sabe, con el jurista Cándido Simó, uno de los juristas más top del país, señores. Pero si lo dejamos hablar, no terminan. Le no perdonan todo. Y eso que era por teléfono. Un tema indivíduo que... Doctor, me amores. Es un tema interesante. Y que muy pocas personas tocan, de verdad. O sea, tú que estás aquí, Álvaro, tú que estás aquí, Marlon. Son hombres. Ese tipo de temas que estamos conversando orgánicamente nosotros, son muy poco mencionados. Sí, y el abogado dijo algo muy correcto. A nosotros, los hombres, nos han acostumbrado a que el hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre es el que trabaja. Entonces, cuando pasa una situación de violencia, ya sea familiar o con tu mujer, tú no vas a ningún medio a decirlo. Te quedas callado. Con respecto a la pregunta que le hizo Isbeli al doctor, que el hombre no va y se queja a esto y etcétera, es porque cuando el hombre suele ir a un detacamento, a poner una grella por violencia, los mismos policías lo que hacen es burlarse de él. Sí, hasta los amigos. Entonces, por vergüenza, él no vaya. Mira, yo conozco un caso. Es por lo mismo que explicaba Marlon. Yo conozco un caso de un amigo, una persona muy llegada, que tenía una mujer que lo amenazaba porque él no quería estar con ella. O sea, le decía que no, o sea, que ya sea, le había como terminado el amor, que no podían seguir juntos y ella estaba que se golpeaba, se hacía cosas nada más para amenazarlo y llevarlo y decir que fue él que lo hizo. Entonces, son cosas que a veces a uno se le escapan de las manos y que uno como hombre de verdad, uno no tiene como, de que voy a ir al ministerio, uno no tiene a ningún lugar donde ir. No, y tú sabes Marlon, que con respecto a eso, que tú dices que la muchacha se golpeaba, tú sabes lo que implica que una mujer vaya a golpear un detacamento. Claro, claro. De una vez. No te escuchan, ni siquiera te escuchan. Y sin nada. Ni siquiera te escuchan. O sea, no te den abullado. Yo viví una experiencia muy de cerca una vez, eran esposos y la esposa empezó a maltratarlo a él y vi en ese hombre lo mismo que tú ves en una mujer. Era ya un tema psicológico. Ella le estaba dando muchísimo golpe, él simplemente se quedaba así. Como no fue aquí, llamaron a la policía por los ruidos, porque aquí tú sabes que están matando y nadie llama, pero allá llamaron y a ella se la llevaron. Pero yo me di cuenta que también en el hombre pasan esas situaciones que la mujer sentimos por la cual no hablamos. Y también es muy poco mencionado que el hombre vive esa realidad porque es un hombre sumiso, callado, que no se altera. Eso fue lo que vi en esa persona y pasa por lo mismo que la mujer y de verdad me da mucha pena que quizás no se trabaje más de cerca a estos tipos de situaciones porque no se habla casi de estas situaciones. No, no se habla. El tema de la mujer. No es un tema para presentarlo en una mesa. En ninguno de los programas yo he visto que se ha hablado por ejemplo de lo que estamos nosotros trabajando. Yo pienso que el hombre debe ustedes mismos darle importancia a su día. Y hablando de violencia, la violencia entre familiar y la violencia doméstica per se, no se acaba de la noche a la mañana dando la importancia a un día. Yo que he trabajado y he investigado por años estos temas, nosotros debemos comenzar desde el vientre que tenemos una criatura porque es algo cultural. A la mamá le dicen a los niños, mira, tú eres un hombre, tú no lloras. Los hombres no lloran por mujeres. Usted es un macho. Usted no se puede poner colores rosados. Porque usted es pájaro. Usted no puede cargar en la cartera de las mujeres porque usted es un pájarazo. Y vivimos en una sociedad tan acusadora que el hombre tiene que mantener su gallería. El hombre cuando tiene problemas emocionales llora en su casa. No llora. Las mujeres nos rajamos y llora donde quiera. Lo que pasa es que la culpa no es del hombre. Nosotras tenemos culpa como madre. Nosotros no queremos que nuestro niño juegue con muñeca porque es pájaro. Le damos un trompón y no queremos que el niño llore. El caso de mi niño, mi niño es un niño muy lindo y tiene el pelo bueno y el niño se me hace un selfie y ya, porque la foto es un niño precioso, Dios me lo bendiga, ya una familia mía me dijo, pero mira, mira el niño que te tiene un selfie de pájaro. Yo le dije, eso no es así. Entonces, nosotras mismas, si va a ser una madre que no piensa, le va a ir a dar una galleta al niño, el niño ya comienza, pero déjame entonces, déjame investigar por qué mi mamá no quiere. Entonces, el hombre no es violento porque él quiere, el hombre es violento porque está inducido por la madre y porque está inducido por una sociedad que lo obliga a ser violento. No, y déjame yo decirte algo que muchas veces nosotros cuando vemos lo que es el caso de violencia no nos enfocamos en sí en lo que provocamos nosotras las mujeres que el hombre a veces detone porque muchas veces sin darse cuenta o sin darnos cuenta nosotros provocamos a que el hombre a veces sea agresivo. Lo que pasa es que lamentablemente como no hay una ley que lo avale, que lo proteja, lamentablemente todo el peso cae sobre el hombre. la ley existe. Sí existe la ley. Lo que pasa es que el hombre no va por el tema que existe. Una pregunta, Álvaro, ustedes así cuando se juntan normal, los hombres en chelcha hablan de cosas que pasan en su casa. Mi mujer me dio un trompo. Porque es que el hombre ni de eso habla entre los amigos como me pasó esto con mi mujer. Es que eso es vergüenza. Es que el hombre no es tan abierto de que le sentase con un pana o con los pana a desahogarse de una situación que tiene. De situaciones como esa. Aunque sea uno que se puede desahogar. No, no, no. Ponte con cualquier situación sentimental. Ustedes lo hablan como que... Es que en realidad la mayoría de los hombres cuando se juntan hablan de otras cosas. Hablan hasta de juegos de Nintendo. Sí, sí. De fútbol, de pelota, o sea, no se habla casi de niños. Temas así profundos no. No siempre hay un tema de que profundo entre ellos. O, por ejemplo, a veces se juntan hasta chimiadas de uno y del otro. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero no diga que se van a juntar y que... Eso es que ni se desahogan porque las mujeres nada más hablamos de eso. Que tengo un problema en la casa. Que mi marido... Mira, hablando de otros temas, este fin de semana se hizo viral Miralba, una comunicadora desde aquí de República Dominicana que estuvo de invitada en Más Roberto y ella estuvo hablando sobre que los medios digitales han cualquierizado la carrera de comunicación y yo quería saber su opinión sobre eso porque la han acribillado por redes sociales. No, y no solo habló ella, habló Isaura y habló Joni Estrella. Sí. Isaura Taveras hoy en el programa donde ella participa en el Mañanero aseveró que no tan solo sea cualquierizado sino que sea rastrerizado por el término que utilizó y hoy Joni Estrella que todos sabemos a quién nos referimos una mujer talentosa y una mujer preparada también decía lo mismo. O sea, nosotros no podemos permitir que alguien tenga que venir a practicar y lo que ella dijo lo dije yo cuando me hicieron cuando me hicieron la entrevista en el Mañanero. O sea, yo no necesito tener un aprendiz en el aire en un programa de televisión. ¿Tú sabes qué pasa? Me acabaron con esto. Yo lo que dije era que la educación... No, porque la televisión es muy diferente. Pero tú sabes, mira... En todos los medios. En todos los medios. ¿Sabes qué pasa? Que se le ha dado la oportunidad a personas que no han estudiado que tienen más o menos una capacidad de hablar. Sí, por ejemplo en el caso que estuve viendo un corte de Jenny Blanco y Amelia Alcántara donde ella se la come y en realidad Jenny Blanco no dijo absolutamente nada. Ella simplemente estaba defendiendo su posición diciendo que para sentarse a hablar sobre un micrófono tienes que tener tienes que echar conciencia y estudiarlo y ella no estaba de acuerdo con eso y no estoy en contra no lo he dicho porque ya lo he dicho en varios programas que no estoy en contra de las personas empíricas que aprendieron sobre esto y se les aplaude pero igual hay que estudiar. Claro, no. Y todo el mundo tiene oportunidad y derecho también de intentarlo porque así es que se inicia. Es como los trabajos que te dicen tú tienes que tener equidad de experiencia o años de experiencia. Pero tienes que tener una base. Pero claro que sí tienes que tener por lo menos una base que se note por lo menos tu preparación y tú no te puedes tampoco poner de tú a tú con alguien que tiene más experiencia que tú. A eso yo iba que los medios digitales han vuelto todo así a un títame de frente. Yo tengo que aprender a escuchar. No hay respeto. Estoy del lado de Grace tiene más conocimiento que yo que hago yo quiero mejorar pues déjame yo escuchar a alguien que tiene más conocimiento cómo me voy a poner yo a discutir con una persona que está hablándome con altura con educación y yo sabiendo que no estoy preparada porque ahora frontearte es la moda. Eso son otros temas porque ella lo que decía es que la comunicación es que aglomora demasiadas cosas. Oye lo que yo entiendo. Las cosas han cambiado y todo el mundo tiene el derecho hasta en su casa de poner esto una pantalla grabada. Espérame. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Qué si pudiera pasar? YouTube tiene muchísimos reglamentos que no permite cuando tú subes un video pero yo entiendo que eso tiene que incluso intensificarse más porque en la televisión no te permitían porque ya hacen lo mismo ahora. Muchos canales de televisión empiezan con la controversia y hacer lo mismo que están haciendo en YouTube. Grey sabe que es así porque Grey viene de una escuela. Le han tenido como dicen que me den el bloque. Grey viene de la escuela de la controversia. Yo he hablado de ese tema. Yo sí entiendo que cada ser humano tiene que tener la conciencia que yo estoy aquí hablando con ustedes y no puedo promover algo que vaya a hacerle daño al otro o porque me ve como una figura y entiende ah ok déjame hacerlo. No todo el mundo tiene esa conciencia. Ahora de que hable perfecto, de que hable súper bonito, de que sea el mejor comunicador, eso no va a pasar porque eso es libre. No porque tú estás hablando de un patrón pero esto es una responsabilidad en la cual uno tiene que saber manejarse independientemente de todo. Yo no hablo correctamente, a mí no me gusta mi tono de voz pero yo trato del mensaje que yo voy a dar que sea positivo, de que las personas que me sigan a mí por lo menos se sientan identificados con cosas positivas. Y que yo defiendo, yo me defiendo yo porque yo sí soy graduado en comunicación social y tengo mi título de eso, puedo decirlo, pero que una gente venga a señalarme que ni siquiera ha estudiado lo que yo estudié, eso pica. Y también a eliminar una oportunidad de trabajo porque no es mentira. El campo se cierra. Se cierra mucho porque bueno. Y que viene fulana que está más bonita. Yo por ser graduado de repente puedo cobrar un sueldo y este que no es graduado, a lo mejor le vamos a pagar menos y lo sentamos ahí a hablar cualquier disparo. Cuando un periodista entra a un quirófano y haga una cirugía, yo me quedo tranquila. No, porque te voy a decir algo, Grace. Pusieron un ejemplo que a mí me encantó. Corporán de los Santos, el hombre que quizás menos sabía expresarse. Yo trabajé con él. No sé, estudió comunicación, él se graduó de él. Cuidado que ya estás como carolito. Tú me quieres cachetear ya como carolito. Creo que no. Creo que no. Más sin embargo, qué hombre. Entonces, al final, claro que tenemos que prepararnos y mejorar. Pero mira lo que ese hombre logró y a cuántas personas ayudó. No era el mejor comunicador, no era el que mejor se expresaba, simplemente tenía una conciencia ante el micrófono. Pero ahí entra, ahí entra. Nosotros nacemos sin saber nada. Nacemos sin ropa, mi amor. Ahora está en ti tú comprarte la ropa, tú comenzar a estudiar y mejorar. Porque cómo yo voy a durar cinco años en lo mismo y por lo menos no voy a tener un poco de cosas. Vamos a escuchar a Álvaro porque Álvaro quiere decir algo. Desahógate. No, yo lo que le quiero decir a ustedes, por ejemplo, las redes sociales, lo que han venido prácticamente, abrir una puerta informal de la comunicación. Ahora yo sí entiendo lo que quiere decir Johnny Estrella, lo que quiere decir cada una de ellas. Y a esas personas lo que debemos de tratar de darle un consejo, de decirle, ya que usted logró llegar a donde está, prepárese, que eso es gratis. Prepararse gratis. Claro. No hay que ir a la universidad ahora mismo. Ahí hay muchísimos tutoriales en YouTube y hay muchísimos audiolibros, hay muchísimas cosas que te hacen autodidacta y te hacen preparar. Pero eso reconoces tú. Pero, por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo de Amelia, como ella tiene los seguidores y la gente sigue lo que ella hace, ella cree que frontear, decir malas palabras, ella ha puesto la comunicación. Por eso es que en TV Imaginativa yo tuve un problema con una de las estudiantes que le dijo que ella no era referente de la comunicación y yo estoy de acuerdo con ella. Ella no es referente de la comunicación. Yo lo vi. Pero mira qué sucede. Por ejemplo, ¿por qué yo lo veo de ese punto de vista? Porque aunque yo no soy profesional en la comunicación, sí soy profesional. O sea, yo tengo un índice académico alto porque yo soy ingeniero en sistema. Ya. ¿Entiendes? Sí entiendo que todo el que tiene un micrófono en la mano tiene que prepararse. Tiene que tener responsabilidad. Tiene que ducharse la materia. Tiene que tener responsabilidad. Mira, lo que pasa es... Tienen que tener respeto también por las personas que traen a los programas porque no es lo mismo formalizar preguntas de la manera como nosotros lo hacemos a preguntarlo de manera... A mí me da vergüenza a veces cuando invitan esas personas internacionales que lo decía Santiago Matías. Nosotros tenemos artistas que no saben dar una respuesta a una pregunta internacional en una alfombra internacional. Da mucha vergüenza que tú tengas una oportunidad y que tú no quieras prepararte. Es el caso de que dijo de Yailin, mira, no quieres estudiar inglés. Tú tienes la oportunidad de ser una artista internacional. Organizan sus ideas. O sea, tú te pones a hablar con ella y ella te dice como que una niña de cinco años una palabra aquí y otra aquí. Sin embargo, está bien cambiadita, está bonita, pero ¿qué hay aquí, mi amor? Mira, nosotros tenemos profesionales de la salud que son comunicadores. Pero tú eres profesional en un área, pero tú tienes que ducharte en la materia para tú merecer estar aquí. Una de mis discusiones con mi amigo, el Pachá, es que cada vez que entraba una, que iba una chica, una chica nueva, la entra. Tú no preguntas ni siquiera el nombre. Vamos a entrar. Entonces, yo me quedo así y digo, wow, qué fácil es así. O sea, qué fácil es que tú vayas a buscar una oportunidad y te entren al set sin preguntar de dónde tú vienes. el protocolo es que sea bonita. Que sea bonita, que se vea bien. Que se vea bien. Es la realidad. Porque da rabia. Esa es la realidad. Entonces, mucha gente me ataca por eso. Entonces, no pueden atacarme porque es que yo no ando asaltando otra profesión. Mira, te sacan. Yo no puedo ir matracar la profesión de Álvaro, pero aquí la comunicación se ha cualquirizado y es verdad. Todo el mundo quiere tener un podcast. Sí. Todo el mundo quiere hablar. Y no da nada positivo. Quiere opinar. Quiere opinar. Usted tiene que tener un secuato por opinar y un carnet de la Comisión de Espectáculo Público, Radiofonía. Usted tiene que tener un carnet del locutor mínimamente para usted sentarse aquí y dar una opinión porque eso lo dice. Qué bueno que tú estás diciendo eso. Porque es el momento. Eso no es verdad. Esa es la oportunidad que te han dado los medios digitales. Que tú no tienes que tener el carnet para poder. Pero tienes que ir de estudiar. No, no es verdad. Esa es la oportunidad que te han dado. Mira, esto te ha brindado a que todo el mundo tiene el derecho de comunicar. Es un derecho. No tienes que tener un título de que fuiste graduado ni en secuato ni nada de eso. Es simplemente capacitarte y tener responsabilidad. Pero no es verdad que para tú estar aquí tienes que tenerlo. No es verdad. Eso es lo que ha abierto. Así se manejaba anteriormente la televisión. No es que no lo tengas. Yo estudié mercadeo pero cuando yo me di cuenta que me gustaba esto que yo hice yo cogí mis cursos de locución. Mínimamente. Es algo sencillo pero vale la mano también. Es prepararte. Y no es que tienes que hacerlo. Es que deberías. Porque hay muchas personas que simplemente... Deberías ser un requisito. Deberías de hacerlo. No quieres estudiar locución. No quieres enfocarte en esta materia. Pues, ¿qué tú haces? Lees libros. Hay muchos libros en la cual de cultura, de todo. Desde que existen estos aparatos, los tables y eso, a los niños no se les inculca eso. Nosotros, ¿cómo estudiábamos antes? A nosotros nos daban un libro. Mira, tienes que aprender M con la A, y tú ibas aprendiendo a leer. Pero los soberanos dieron una cátedra. Los soberanos me gustó la producción porque dieron una cátedra de lo que es número porque mucha gente dice los números. Entonces, todo el que participó en los premios soberanos en esa producción fue seleccionado. Fue seleccionado. Y está muy bien. Las figuras, las figuras. O sea, tú eres famosa, sí, pero yo no quiero fama, yo quiero calidad, yo quiero comunicadores reales. Entonces, eso es diciéndote a ti que los números no son, o sea, los números se van a ir, tu conocimiento nunca se va. Entonces, está bien, tú tienes un millón de seguidores, pero ¿qué tienes? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú ofreces? ¿Qué promueves? O sea, ¿qué me das? ¿Qué más? Aparte de tener un cuerpazo, aparte de tener un millón de seguidores, ¿qué más? Entonces, muy bueno fue eso. Yo creí que todo nace de las necesidades y yo, de verdad, soy la persona que más quisiera que a través de un micrófono se hablara para educar, para uno aprender, para no nutrirse, pero lamentablemente la televisión era tan cerrada para un grupito que bajo necesidades se van creando cosas como YouTube. Porque te aseguro que YouTube nació de una necesidad y era de que no todo el mundo podía comunicar. ¿Los Sangre Azul solamente hacían televisión? Literal. Entonces, muchas personas... Eso es verdad. Eso es verdad. Para tú entrar en la televisión era muy difícil. El único que se le capó en aquella época a los Sangre Azul fue Corporal de los Santos. Ah, lo que pasa es que la gente no quiere estudiar, los Sangre Azul estudian. No, no es eso. No se trata de eso. Yo creo que este es un tema muy intenso de debatir y nosotros aquí en la red de verdad estamos felices de hablar de estos temas porque ustedes de una vez con el abogado de una vez le dio cuerda y comenzaron a hablar de estos temas. Esto es importante exponerla. Ya se acabó. Llevamos media hora de grabación y nosotros felices de que usted esté conectado con nosotros ahí. O nos van a regalar un par de minutos más, ¿verdad que sí? Cinco minutos más. Dos minutos más, pues. Dos minutos más. Ok. Y no solamente lo que dice mi querida Grace de que las personas que estaban... ¿Fue Grace que dijo que las personas anteriores que estaban en la televisión... Sangre Azul. La televisión era muy cerrada. Déjame yo decirte una cosa que a pesar de que ahora mismo esto es un relajo porque hay que decirlo así. La comunicación es un relajo. Óyeme, tú puedes estar hoy ahí porque tú te estás dando números, que estás muy bonita, pero a la final es tu trayectoria, es tu permanecer, es que las personas sigan aguantándote toda tu charlatanería y todo lo que tú haces. Gracias. independientemente de todo, hoy pueden estar ahí y creerse la última Coca-Cola del mundo, pero a la final la gente también se cansa. Mira, volviendo a lo de los soberanos. La gente estaba hablando sobre Johnny. Johnny hizo un trabajo demasiado excelente. Esa es completa. Primera vez que la veo en escena completa. Me encanta. Conduciendo, bailando, cantando y actuando. Eso es un verdadero artista y un verdadero comunicador. Una persona que se destaca en el arte. Y besando también. Y besando también. Porque tú puedes ser fresca, puedes ser sensual. Eso era una actuación. Pero cuando te hacen así. Que tú tienes que improvisar de verdad. Que tú tienes que sacar el que no sabe nada no improvisa nada. Sí, porque en Camila pasó que ellos no habían salido. Y a ella le dijeron fluye. Y ella empezó. Imagínate una persona que no tenga nada en la cabeza. Se va a quedar nada más riendo, chismeando, yéndose a lo personal con alguien. Y ojo, tenemos también varios factores como los nervios, señores. Los nervios traicionan bastante. Así sabes que estás en vivo. Entonces, mira, es un espectáculo internacional. Primera vez que se se televisa a nivel internacional por Univisión con un público también de peso, porque había un público de peso ahí. Tú tienes ahí y de repente te hacen así. Cuando yo veo con un productor me hace así. Hay que buscar. Entonces, ella fue, enganchó la presentación de Camila con su hija. Dijo, mi hija tiene el nombre de Camila porque es uno de mis grupos favoritos. Yo estaba ahí con ella y detrás se sale y yo dije, oye, me mira, de verdad que es un trabajo. Al igual que Jenny Blanco. Exactamente. Es un trabajo para tú observar. Creo que ha sido una de las mujeres la motiva. A muchas personas que dicen que no, que están cerrados en que no hay que seguir aprendiendo porque hay gente que dice eso. Motiva muchísimo este trabajo de ellos. Claro que sí. En realidad, una estrella demostró lo que ella es siempre. Una estrella. Sí, señor. Mira, y con esa frase que tú dijiste de una estrella, nosotros cerramos hoy en la red con estos temas que están chulísimos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros y también seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de todo lo que pasa. ¿Verdad que sí, Grace? Claro. Nosotros estamos felices porque las redes sociales están creciendo orgánicamente. Orgánicamente. La gente está hablando y está, por supuesto, escribiendo sus mensajes. Gracias a todos ustedes por tomarse ese tiempo. Gracias por ver nuestro contenido completo y por su apoyo. Nosotros vamos a seguir poniéndole en la mesa una cantera de contenido que a ustedes les gusta. Muchísimas gracias. Gracias. Así es, señores. Y recuerden que si no estás en la red, pues no estás en nada. Crow Studios presenta En la Red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto, Jane Elungria, Adeis Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.